Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Estoy un poquito mal de la garganta gente Pero bueno Este video trata amigos Les tengo una mala noticia Ayer mi esposa La muñequita, está con mala suerte Fue no A llevar a los niños no, a su guardería Y le chocaron el carro gente Bueno Después le voy a preguntar, nos va a contar Como fue no, los detalles, todo Le voy a mostrar como ha quedado el carro gente Ay, ay, ay Acá recién levantándome Y bueno, ya me comuniqué con su seguro de ella De la Persona que ha chocado el carro Y bueno, le voy a mostrar gente como Funciona aquí un seguro, no Contra accidentes de carro Vamos a ver como lo soluciona Si me van a dar otro carro nuevo tal vez Cuanto me va a salir, no, la arreglada, todo Bueno, es un video Anecdótico Lo que ha pasado hoy día Así que acompáñenme gente Le chocaron el carro a la muñequita ¿Por qué? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué pasó? Después nos va a contar ya Vamos, vamos Este es el carro gente Es un Honda Espada, ¿no? Lo he comprado así que Cuatro meses seguro Y miren a ver ¿Dónde le sacan a ver el choque? ¿Dónde está el choque? Aparentemente Aparentemente Está Todo bien, ¿no? ¿Dónde lo ha chocado? A ver, a ver ¿Dónde lo ha chocado muñequita? ¿Dónde lo ha chocado? Este vago, ¿no? Espada No se ve, ¿no? Aparentemente Está todo bien, gente Pero Miren, ve Aquí está el choque, gente Aquí, miren, ve Vamos a tratar de Poncharlo bien, miren Acá Está todo raspado Acá está, miren Me le ha sacado la pintura Todo esto, ¿no? Hasta abajo, ve Ah, acá también abajo, ¿no? Ve, todo esto está feo Y ya, pues Vamos a ir ahorita, gente Voy a llevarlo Al taller, ¿no? Porque me lo tienen que reparar Vamos a ver Cuánto cuesta, gente Pintar esto, ¿no? Porque va a tener que pintarlo todo, ¿no? O Si le va a poner una Un parachoque nuevo, ¿no? A mí me conviene que Que le ponga uno nuevo, ¿no? Ya Aquí ha sido, gente No sé cómo ha sido el choque, ¿no? Ha sido Tal vez la japonesa Ha estado dándole retro Estacionando O se ha pegado mucho Doblando Parece que ha sido de retro O saliendo, ¿no? Se ha pegado mucho, así A veces ha entrado de retro O ha salido y no ha sabido No ha tomado bien su distancia, ¿no? Pero, bueno Felizmente que ha sido un Choque leve, ¿no? No, un besito Un besito Pero toda la vampa, ¿no? Bueno, felizmente que Todos están bien, ¿no? Mi esposa también No Creo que no estaban Los niños adentro, ¿no? Desde la hora del carro El carro estaba estacionado, creo Bueno, después ella les contará Y ya, pues Ya hablé ya con el seguro de ellos Y me dijo Anda, llévalo A un taller, ¿no? ¿Cuánto va a salir esa reparada? Y voy a Ir ahorita Al taller Y voy a preguntar ¿Cuánto me cobran esa reparada, no? Ahorita mi esposa está trabajando Luego les contará Qué ha pasado realmente Bueno, vamos a averiguar Ahorita la Honda, gente Vamos y venimos Aquí está la Honda A mi mano izquierda Vamos a entrar, a ver Ah, miren Bastante carro, gente Algunos modelos, gente Cero kilómetros Miren, de este año N-Box 2 millones 461 mil Son machos, ¿no? 20 mil dólares Barato, ¿no? Aquí hay uno más simple, ¿no? Hay una camioneta también, ve Ah, está chévere, ¿no? ZRB 3 millones 998 mil Más caro que la patada, ¿no? Pero está bonito, ¿no? Vamos a ver por dentro A ver Ah, qué bonito, gente Miren, los asientos bien Chévere Huelen Huelen nuevecito Ah, bonito, ¿no? Su pantalla original, ve Por atrás también se ve bien Cómodo, ¿no? Está forrado, ¿no? 4 millones, ve, gente 4 millones son unos 33, 32 mil dólares Bien bacán esta camioneta ¿Cómo se llama? ZRB, ¿no? Está bonito, ¿no? ZRB híbrido, ¿no? Ah, 4 millones Está bien chévere Está bonito, ¿no? Allá son ya los carros usados ¿No, gente? Usados Aquí son 0 kilómetros, ¿no? Acá hay una camioneta Vessel también, ve, gente 3 millones 240 mil, ¿no? Este color medio Blanco, medio celestón, ¿no? Está bonito también, ¿no? Vessel 3 millones 240 mil Más o menos 27 28 mil dólares Pero no es nuevo, ¿no, gente? Miren, ve Está con 20 mil de kilometraje Año 2021 Bueno, casi 0 kilómetros, ¿no? Ah, miren, este no tiene El asiento de cuero, ¿ves, gente? Por eso, pues Se ensucia Este es más rápido Se ensucia, ¿no? Está nuevecito también Veinte mil kilometrajes Ya es nuevo, pues, ¿no? Está bien chévere, ¿no? Honda Vessel Está bonito, ¿eh? Está bonito Gente, ya me dio ya El presupuesto Que cuánto va a costar Reparar El parachoque, ¿no? Aquí le decimos Mitsumori En la Honda, gente No te lo reparan No te lo pintan Así que Van a cambiarle uno nuevo Me dijo que Aprovechen lo más rápido posible Porque Una semana Dos semanas Ese color ya no va a haber, ¿no? Solamente quedan Dos, tres piezas Y así que Es mejor cambiarlo rápido Y bueno Como En estos casos, gente Voy a pedir Otro presupuesto A ver de un amigo Ha salido más barato De lo que pensaba, ¿no? No llega ni a mil dólares Bueno, vamos a Después le voy a enseñar El presupuesto Gente de aquí en la Honda, ¿no? En la misma tienda de la Honda Y creo que pintarlo Es más caro, gente Pintarlo es más caro Porque va a trabajar más, ¿no? Y ahí yo le voy a enseñar Un truco Que ustedes pueden hacer, ¿no? Cuando tienen accidentes Bueno Voy a llamarle a mi amigo Y le voy a decir que me hago un Presupuesto igual, ¿no? Arreglando El El parachoque, ¿no? Ya Bueno, ya tenemos El presupuesto de la Honda Ahora vamos a ver Cuánto cobran Pintándolo Vamos a ir un rato, gente A pasear al parque Ya que hoy día es feriado Vamos a hacer un punto aparte Del accidente que ha tenido hoy día Vamos a comprarle zapatillas Chie, miren Ya está todo roto, gente Está con hambre El zapato de pobre chie Papi, ¿no tenía dos? Ya está ¿Uno nomás? Miércoles Bueno, vamos a adelantarle la Navidad Ya compramos ropa de invierno A los bebés Miren, ve Está bonita su ropa Ahí también está Misaki Ahí también está Miyuki Vamos a comprar zapatillas Para chie, ¿ya? ¡Ya! ¿Chie sabe que mamá Tuvo accidente de carro? ¿Yiko? ¿Lo sabes tú? ¡Biii! Ahí, mira, adelante De frente Chie, ahí al frente ¿Hoy cuen? ¿O día? No, fue Ayer Ya, vamos Ya, vamos Llegamos, amigos Vamos a comprarle Acá parece que está barato Miren, dice Andote la tienda Está en Black Friday Dice Miércoles Ya, vamos a ver Si encontramos algo barato Ya Ya Sí, vamos a comprar zapatos Ya, zapatos, zapatos Vamos Para chie, nomás Bueno, si hay barato Ya les compramos Tiene a los bebés, ¿no? Vamos a adelantar Es una vida Black Friday Dice, gente A ver, vamos a ver Si encontramos baratito Miren, ve Bastante De zapatillas ¿Te ha gustado Estas adidas? Ah, tiene chie Buen gusto Este es de 24 24, ¿no? También para salir Ah, está bien, ¿no? Está bien Patones Pate de caballo Ahí Ahí, ponte la otra Ponte la otra Chaquechito Una pezuña, gente Mirenme Pobrecita Oye, cabeza Modelito, gente Que le ha gustado Miércoles Mirenme Está bonito, ¿no? Sí, adiós New Balance Todavía De marca Yo usaba puro tigre Nomás a esa edad, gente A esa edad Papá no tenía zapatos ¿Qué tal, gente? Está bonito, ¿no? Está bonito Está bonito Está bonito Para el palacio Para cada deporte ¿Sí o no? Sí, veo hoja de nuevo Camina, porque ya arrastra ¿Arrastra? Muy bien ¿Qué tal? ¿Está bien? Está bien Camina, para allá Camina, para allá Está bonito, ¿no? Combina con su Chaqueta Todo el mundo quiere zapatos Todo el mundo quiere zapatos La gente ¿Qué hacemos? No Ya, vamos a ver Vamos a ver si está barato ¿Ya? Espera, espera Al final, amigos Hemos comprado zapatos Para todo Miren a la muñequita ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Todo está rebajado, ¿no, gente? Este es palmaza Miren Power Ranger Desde Misaki ¿Está bonito? ¿Está bonito? Chie también me gustó Este es para Miyuki Ya Este es para Chie Miren, gente Adidas New Balance De marca Chie ¿Se está acá, yo? Ya Solamente te pedimos, Chie Cuida a Miyuki Misaki Estudia, ¿eh? Obedece a mamá ¿Ya? Ya sabes que te Jalamos la oreja Llamas los platos Limpias tu cuarto ¿Ya? Ya, muñequita Vaya a pagar Vaya a pagar Lleva la tarjeta Dorada Ya, vaya, vaya Vamos a pagar, gente Bueno Tienen una pezuña, gente Las bebés también Chie también Ha salido a su papá, creo Bueno Estamos adelantando la Navidad Nuestros bebés, ¿no? Chie está ayudando Chie está ayudando, dice Reclama tuya Ya, vamos Vamos a pagar Vaya, vaya, vaya Ahí está llegando la gente La hora del almuerzo Vamos a comer sushi Siéntense, siéntense Siéntense Oye Ya Vamos a comer sushi, gente Hoy día es feriado Aprovechar para salir Con la familia también Ya, chie, pide Este es un restaurante muy bueno También, gente Se llama sushi Sushiro Es bueno Ya, come, come Vamos a comer, ya Vamos a pedir Ya, vamos, gente Hemos venido por primera vez al sushi Primera vez que vengo Creo que antes he venido Pero medio con amigos, ¿no? Vamos a preguntarle a ver Qué tal les parece Siempre vamos al Kappa sushi Que es el más barato, ¿no? Acába de 10 yenes menos, creo 10 yenes menos cada sushi, ¿no? Como siempre, Miyuki la última Come, come, rápido Come rápido Este aquí ya caboya ¿Estaba rico? Ya También uso chá Chie también ya caboya ¿Estaba rico Chie? Sí, pero más gusta es Kappa sushi Kappa sushi Más barato también es Kappa sushi ¿Qué tal, muñequita? No, está bien rico ¿Rico, no? No, no siento igual que el otro Ay, ay, ay El turón también lo siento igual Sí, está rico, te me ha gustado también Solo que un poquito 10 yenes más cada platito ¿Estaba rico? ¿Comiste todo? No Está bueno, gente Está bueno Sushiro y Kappa sushi Son los dos grandes, ¿no? Cadena de restaurante aquí en Japón De sushi, ¿no? Bueno, vamos a la casa, ¿no? Listo, amigos Ya estamos en la casa Ya, acá está la muñequita Ya, está nerviosa, creo Cuéntame, muñequita ¿Cómo fue el accidente? A ver Bueno, como ven aquí Está Fue en la mañana Para dejarlo a los bebés Yo ya Los llevé, ¿no? Adentro ¿A dónde lo llevaste? A la guardería ¿Están nerviosas, creo, gente? ¿Qué pasa? Recinta fresco el accidente, pues, ¿no? Ya Cuéntame bien, cuéntame bien No, ya pues Los llevé Ya para adentro, ¿no? Para dejar sus cositas Todo Y a la hora de yo salir Yo salgo de aquí Y acá estaba mi carro Y acá me estaba esperando La japonesa Y diciendo ¿Ese es tu carro? Le digo Sí Ay, me pidió Gomenasai, ¿no? Que había raspado De este lado, ¿no? El lado del piloto Cuando vi Lo había raspado Estaba blanquito Aquí lo ha raspado, ¿no? Era mujer, entonces Japonesa Sí, una japonesa A la hora de dar Retroceso, ¿no? Ah, ya Yo creo que ella ha ido así, ¿no? Se supone, ¿no? Que ella ha ido así Y estacionar Acá todos estacionamos De retro, ¿no, gente? Y esta parte de ella ¿No va a calcular Carro grande o carro chico? De ella es un poco grande ¿Grande? ¿Igual que nosotros? Más o menos, sí Ah, ya, ya, ya Por eso le ha dado aquí, ¿no? Y felizmente que Ya tú habías ido Entonces dejando a los bebés Ya había dejado Yo ya estaba saliendo ¿Para irte al trabajo? Sí Ah, ya, ya, ya Alguien me pidió disculpas Entonces ya, este Es que es la primera vez Es la primera vez No sé No sabía qué hacer La cosa es que, bueno Este, yo le di mi número Ella me dio su número ¿No? Para ya ¿Cómo vamos a hacer, no? Para los gastos Que tienen que pagar, ¿no? Ah, ya, no llamaste a la policía Nada No, no, no Ah, ya, ahí miren gente Tienen que tener cuidado Esta vez La japonesa ha sido bien honesta, ¿no? Intercambiaron números Y le dijo Ella le dijo, no Este, yo me tengo que ir a trabajar Ya después arreglamos, ¿no? Un error, gente De garrafal Realmente porque si ella quiere No No arreglan, ¿no? Siempre tiene que haber Pruebas Pruebas, ¿no? Bien, llamamos a la policía Y le dices Ay, ha habido un accidente Ven, ¿no? Ellos hacen un papel Escriben, ¿no? Para que ese papel Vaya a los seguros Y viendo esa acta Los seguros ya miden, ¿no? Por ejemplo Tú has tenido 70% de culpa Yo 30% En esta ocasión El carro ha estado Totalmente parado, ¿no, muñequita? Ya O sea que la japonesa Ha tenido 100% de culpa, gente O sea, no voy a activar mi seguro Vamos a usar solamente El seguro de la japonesa Ya fui a la Honda Ya, miren, gente En la Honda Van a cambiar la pieza Va a salir 90 mil yenes Más o menos Unos 750 dólares Van a cambiar una pieza nueva, ¿no? Pero Yo le llamé a mi amigo Y él me dijo Que si quieres yo lo reparo Y mi amigo me va a cobrar 130 mil yenes, gente Más caro Un mil dólares, ¿no? Y en este caso, gente Es como una lotería Prácticamente Algo bueno Que te choque en el carro, ¿no? Y que tú no tengas la culpa Porque los seguros pagan, ¿no, gente? Y en este caso Nosotros ya Yo voy a elegir, ¿no? El seguro La reparación más cara El de 120 mil yenes Porque me conviene, ¿no, gente? Ellos están haciendo Un perjuicio, ¿no? Un perjuicio a nosotros Ellos están Perturbando Nuestra tranquilidad Se podría decir, ¿no? Y tú tienes que sacarle provecho No sacarle provecho, ¿no? Pero bueno Así que yo voy a usar, gente La reparación de mi amigo Que me va a cobrar 120 mil yenes Y tú puedes decidir Si lo arreglas o no lo arreglas, muñequita Ya, pues esos 120 mil yenes Nos los vamos a agarrar, gente Porque, como les digo Ellos están perturbando Nuestra tranquilidad, ¿no? Pues yo ya más adelante Lo arreglaré Por más barato Yo mismo lo arreglo, gente Lo pinto por ahí Y bacano, ¿no? Pero el seguro necesita, ¿no? Un papel así como este Que diga, ¿no? Cuánto cuesta la reparación En un lugar, en un taller, ¿no? Bueno La Honda 90 mil yenes Y el otro 120 mil yenes Hay personas que le pueden sacar Mucho más, muñequita Yo he visto que mi pato Una vez cobró 250 mil yenes, gente Porque le chocó la puerta Y esa puerta vale en internet Unos 30, 40 mil yenes, ¿no? Y ya, pues En este caso, la reparación La pintada cuesta más caro Que la arreglada, ¿no? Eso es lo bueno De tener seguro en Japón, gente Hay seguros económicos Y seguros caros Yo tengo el seguro caro, gente Que cubren todos los carros Que yo manejo Y mi carro, ¿no? Mi carro Ese carro está evaluado Ahorita en 800 mil yenes Unos 7 mil dólares Si, por ejemplo, el carro Lo chocan y lo destruyen todo Me dan los 800 mil yenes, ¿no? Y también hay seguro económico, gente Que solamente cubre a la otra persona, ¿no? Ah, sí Eso es baratísimo, ¿no? Es baratísimo 3 mil, 4 mil yenes Yo les recomiendo A las personas Que tienen un carro barato Pongan solamente El seguro económico, ¿no? 120 mil yenes Es un regalo Para Navidad prácticamente, ¿no? Que ya nos hemos gastado ya, ¿no? Nos hemos gastado En zapatos para todos Hemos ido a comer también Hemos comprado Unas ropitas también Y bueno, ¿no? Así que ya más adelante Lo repararé, gente Así nomás lo vamos a dejar Y ya, pero, muñequita Vas aprendiendo, ¿no? Nadie se tocó de nervios, ¿no? Ella me llama Y me dice Oye, ya me vine al trabajo Y me dice Porque si no me van a llamar La atención en el trabajo No, le digo Esto es delicado, ¿no? Porque tiene que venir la policía Pero bueno, vas aprendiendo, ¿no, muñequita? Es la primera vez, ¿verdad? Claro, es la primera vez Y me sorprende Me quedas un poco Claro ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? Felimenta que Ustedes están bien, ¿no? Es solamente el carro Es un objeto material Que se puede reparar Que si tú atropellas a alguien Vas preso Si no tienes seguro, gente Vas preso También, ¿no? Es caro Vas a tener que pagar Un montón de plata, ¿no? Así que ya saben Claro, lo manejen con cuidado, gente Mi seguro creo que cubre 20, 30 millones Y yo Chanco a alguien, ¿no? Es mucha plata, ¿no? Y bueno Eso es lo bueno De tener seguro en Japón Aquí en Japón no es tan caro, ¿no, gente? Y bueno Se puede pagar mensual, ¿no? 4 mil, 5 mil yenes 3 mil yenes En Perú Si yo nunca tuve seguro, ¿no? Pero yo les recomiendo Que tengan un seguro, ¿no, gente? Bueno Aquí cerramos el video, amigos Todos bien, felizmente Ya mi esposa Ya está más tranquila, ya Se tocó de nervios, ¿no? Pero así es, pues Así es, ¿no? Tienes que tener Responsabilidad También, ¿no? Si tú manejas un carro No puedes estar muy nervioso Tienes que hacerte cargo, ¿no? Ya Llama a la policía Llama al seguro Y bacán Se soluciona, gente Bueno Aquí nos despedimos No olviden suscribirse a mi canal Regalame un comentario Y me gusta, gente Y ya Estamos contentos Porque como les digo Tener un accidente aquí en Japón Es como sacarse la lotería, ¿no? Cuídense mucho, gente Con cariño, Japón Chau, chau ¡A cua! 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 ¡Gracias!